Y para disimular decimos, un poquito nos demoramos. Tengo yo la obligación de respetar a veces el sentimiento de participación, lo que quieren expresar mis invitados y me hacen cosas suspender, digamos, esa motivación a emitir las propuestas, los puntos de vista y las aportaciones que hacen en cada tema por el país. Yo quiero recibir al asambleísta César Carrión y a nuestro presidente ciudadano en el Frente Anticorrupción del país, el economista Jorge Rodríguez. Entonces, porque ayer justamente se denunciaba y lo hacía el señor, el denunciante era el doctor, el expresidente Gustavo Novoa, que me puso una notita que literalmente decía. ¿Usted me entregó ese comunicado del expresidente que es muy amable con nosotros? ¿Una pena? Ah, tenemos. Yo quiero el audio, sí. Pero me decía, cuando yo le invité a que conversemos con los invitados de esta mañana, me decía que tenía un compromiso muy importante que le disculpara el no poder participar en una entrevista. Y a lo que quise decir, dije, y fue esto, señores invitados. Convocaron a una licitación. El pliego de las licitaciones está hecho para que garen Seguro Sucre. El problema es que sin importar el precio de la oferta, gana siempre Seguro Sucre. Diez años, una compañía que maneja todos los seguros del Estado, al no haber competencia, entonces, Larry, ¿qué pasa? Que se ponen los precios que a bien quiere la compañía y los paga el Estado. ¿Con qué finalidad? Al declararse desierto el concurso, Seguro Sucre puede hacer una prórroga y seguir siendo Seguro Sucre la aseguradora de Petroecuador con los precios que a bien quiera Seguro Sucre. Y puede decirle a ABC personas, oye, atiéndeme esto, dame un informe urgente de esto. Y decir, oye, señor gerente de Petroecuador, usted no puede hacer eso. Se está buscando de mí, del país, de las competencias libres, porque no estamos en monopolio, ¿ya? Y de escoger el mejor precio que se pueda tener para asegurar los bienes del Estado. Yo creo que siempre se puede hacer algo. El presidente debería intervenir. El expresidente de la República nos supo manifestar que literalmente lo que sigue con un saludo muy especial para don Gonzalo Rosero y Radio Democracia y por motivos muy personales y familiares estoy fuera estoy fuera de entrevistas, me dice. Algo así como que la significación es que no quiere ya aludir algo más. Parece que internamente en su familia le dijeron que la cosa era muy gravitante, muy complicada y en verdad pues puso todo el coraje el expresidente para hacer este tipo de denuncias que le deben haber llegado hace rato al parlamentario que se ha preocupado mucho de estos temas y al señor presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. En estos formatos nosotros tenemos una voz o dos voces muy representativas. Usted, por ejemplo, siempre habló de los monopolios en contratación pública, por ejemplo, ¿no? y en aseguramiento porque aquí brilla el dinero pues el dinero es todo. ¿Qué ha logrado usted establecer en esta materia, en su comisión y en el trabajo de asambleísta? Ya que pronto nos va a tener que abandonar porque usted es un discípulo pero preciso puntualísimo valores esenciales que debe tener un asambleísta. Usted desde el lado policial y militar ya los ha tenido y los ha practicado de esos son los testigos. Asambleísta César Carrión coméntenos lo denunciado por el expresidente Novoa. Gracias, licenciado Gonzalo Rosero y gracias por compartir también con el economista Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción. Bueno, un saludo muy cordial a los oyentes de su prestigiosa emisora a Radio Democracia. Efectivamente, esta denuncia lo ha hecho Gustavo Novoa y ya se le venía advirtiendo desde el año pasado. Yo recuerdo que hubieron ya problemas con la aseguradora. Uno de los integrantes era nada menos que el que estaba conformando la Comisión de Investigación del 30 de septiembre, Diego Guzmán. Ustedes se acordarán. Es decir, una cuna de corruptos en una red de corrupción desde el gobierno. ¿El que fue a pedirle las llaves? Adición. ¿Dónde lo tenían? Sí, bueno. Una serie de... No, la decisión como tres que constituyen... Tres. Son parte del directorio de Seguro Sucre. Exactamente. Entonces... Es un premio que Correa les dio por lo bien portados del 30-S. Seguro Sucre se convirtió en otra cuna de la corrupción por parte del propio expresidente de la República y que inclusive en el 2008 envía una circular para que todas las instituciones estatales se aseguren con Seguro Sucre. Es decir, se constituye un monopolio y de eso las otras empresas han hecho los reclamos. Ustedes recordarán el año pasado cuando se accidentó este avión de Tama en Cuenca. No había el dinero para pagarles porque no estaba... Habían asegurado solamente en papel pero no pudieron pagar todas las primas que habían asegurado. Y conocemos también que tienen que ahora por la normativa reasegurar. Es decir, solamente hay cuatro empresas internacionales a nivel mundial y empresas inglesas que reaseguran a las aseguradoras y estas ya no quieren asegurar con Seguro Sucre. ¿Por qué? Por todos estos antecedentes irregulares que ha tenido y ha venido manejando de una manera tan alegre. Yo he pedido información desde julio del año pasado sobre algunas empresas directamente para hacer una información cruzada. Tengo mucha información que están revisando los especialistas en este tema para confrontar en su debido momento... ¿Qué busca establecer el asambleísta? Queremos saber cómo están esos seguros de esas contrataciones las pólizas especialmente. Y como anécdota a mí me sancionaron por no haber asegurado con una póliza que no es de Seguro Sucre obviamente el caso por los daños causados del hospital. Y fíjense que la Contraloría me sancionó casi con 2 mil dólares. Y yo recientemente le entregué un documento al señor Contralor y le dije mire, aquí hay un telegrama que después de que ustedes me sancionan recién por primera vez hay una circular en la Policía Nacional que han contratado una póliza de seguros. Esto le cuento como anécdota entre paréntesis. Pero sin embargo ya me sancionaron y me ratifican todavía que usted ya pagó y ya no hay nada que hacer en ese tema. Ya no le devuelven. No me devuelven así que voy a insistir nuevamente para que devuelven porque es un dinero que adquirieron de forma irregular la Contraloría. Pero volviendo al tema yo pienso que aquí no solamente el trabajo que estoy haciendo porque es un trabajo que todavía están revisando los especialistas en este tema ya lo hizo también una denuncia el colega asambleísta Esteban Bernal lo acompañé a la Fiscalía para que se investigue estas irregularidades en Seguro Sucre. En todo caso ¿Qué encontró Esteban? Bueno primero de que se evidenció que era una empresa monopólica que es una competencia desleal con las otras empresas de seguridad de seguros privados que no deben no hay una competencia en forma equitativa es decir tienen información privilegiada para hacer los contratos y además de eso la circular que emite en el 2008 el propio presidente es decir obligadamente las instituciones estatales que ya ha habido denuncias también en ese sentido de que no les pagan luego de haber tenido algún riesgo algún percance que ya ha sucedido y que necesitan cobrarlo es decir no existe en la realidad ese cobro de seguros y ese seguro que pertenece al Estado una entidad pública no ha sido bien manejada en ese proceso estamos nosotros vamos a seguir pendientes porque no tengo todavía la información completa ya la empresa seguro sucre para conocimiento del presidente de la comisión anticorrupción aquí presente y para conocimiento suyo que también está indagando este tema la empresa seguro sucre se alza con la etiqueta de la mayor contratista del Estado así es la compañía que tiene como principal accionista a la corporación financiera nacional cfn es adjudicataria de contratos vean ustedes señores oyentes la cifra que ha conseguido seguro sucre hasta noviembre del 2017 adjudicataria de contratos desde el 2015 hasta el 2017 suman 340 millones de dólares de acuerdo con reportes son 339 millones 601 mil 702 yo le hago un cierre prácticamente de de 340 millones no está muy cerquita de esa a esa cifra de acuerdo con reportes del servicio nacional de contratación pública o sea la famosa secretaría sercov muy cierto a la que me refería precisamente con los otros invitados en este periodo las adjudicaciones economistas fueron otorgadas por 583 dependencias u organismos del sector público estas contrataciones incluyen cobertura de seguros de importantes propiedades del estado hay equipos militares también asegurados hay equipos policiales también y aquí van a haber novedades ingratas novedades que las están denunciando los narcos esto es complicadísimo material bélico ayer recibimos una información de cuarta cadena era de colombia y yo ordené que editen esto debe estar debe estar en un papel que me dejó Jaime créame que es muy 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 importante ahí debe estar sí exactamente allí las contrataciones incluyen cobertura de seguros importantes propiedades del estado como equipos militares y policiales material bélico centrales hidroeléctricas infraestructura eléctrica petrolera y de salud pública como hospitales entre otros la aseguradora desplaza así a cinco empresas chinas contratadas para la ejecución de grandes obras en el país la aseguradora desplaza así a cinco empresas chinas contratadas para la ejecución de grandes obras en el país y otras compañías privadas que hasta hace pocos meses tenían a su haber los mayores montos de contratación en el sector público la ventaja competitiva le ha permitido afianzarse también como líder del mercado nacional este me parece que es una crónica de propaganda más bien según las cifras que reporta la superintendencia de compañías en dos mil diecisiete a octubre la aseguradora del estado tiene doscientos doce millones en primas netas emitidas y que representan una participación del dieciséis por ciento del pastel del negocio donde participan treinta y tres compañías este más bien me parece que es un documento de archivo tomado del diario El Expreso pero con algún interés de las de las de las otras empresas que han sido seguramente perjudicadas por este acaparamiento de de contratación de seguridades institucionales operadas en favor de seguro sucre y andaban por el palacio cuando reinaba en el ecuador el régimen de correa andaban los señores miembros del directorio de seguro sucre rodeando y cepillando al presidente correa y ahí están tiene algún dato la comisión anticorrupción economista le parece a usted regular conveniente el trabajo que ha cumplido esta empresa monopólica buenos días Gonzalo buenos días César no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de algo personal como comisión anticorrupción yo no tuve ninguna participación en ninguna investigación relativa a los seguros porque considero que la mujer del César tiene que ser honesta pero también parecer honesta aparecería como que yo personalmente dentro de la comisión tuviera cierto tipo de intereses que me obligaran a tener una participación evidentemente en el campo que yo trabajé hasta hace tres años y un poquito más y hace tres años o más fui cerrado a la compañía gané ante la justicia todavía no sale a pesar de que ha pasado ya casi un año de la resolución en que decían que la resolución de la superintendencia era errada y le obligaban a que me devuelva la credencial correspondiente a pesar de eso la resolución de la propia justicia todavía no sale estoy tres años fuera del negocio y lógicamente podría aparecer ante la gente en que tengo intereses particulares y yo no tengo intereses particulares yo trabajo en función de toda la gente en el país yo no me pertenezco a ningún grupo económico ni ningún grupo político y esto me ha hecho que me ponga a un lado me han criticado muchas veces por redes porque me han dicho que fue economista que usted no dice nada del tema este de GEA del secretario de la presidencia de la república del directorio de la compañía de seguro no lo he dicho con anticipación para que evidentemente no me involucren con ningún interés público o particular o privado hoy puedo decir con absoluta tranquilidad es que a inicios del gobierno anterior yo le plantee a la gente que estuvo vinculada con seguro sucre y seguro roca fuerte la necesidad de evitar el que mantengamos un mercado de seguros que solamente son brokers no son aseguradores no son aseguradores son meros intermediarios en estos riesgos grandes que es lo que hacen contratan el seguro cobran la comisión y emiten la póliza eso es no ser compañía de seguros y les dije una manera de fortalecer el negocio en el Ecuador evitar que las divisas salgan en el 100% a nivel internacional para el pago de reaseguros porque lo que entra como prima de seguros se va el 100% a nivel internacional si había problema de tipo económico yo les decía podemos ahorrar de cierta manera yo planteaba originalmente llamen a todas las compañías de seguros formen un gran pool cada cual que haga una aunque sea pequeña retención a nivel nacional y todo el exceso lo mandamos a nivel internacional robustecemos el mercado ecuatoriano evitamos que estas compañías de papel porque son compañías de papel no son aseguradores son meros intermediarios de los aseguradores internacionales hubiéramos evitado pero no les interesó les interesó el negocio que es lo que se hizo en definitiva van a tener quitarle los negocios a Rocafuerte que era de los isaías pasarle a seguro suple y obligar que todas las entidades del estado se aseguren a través de seguro suple esto originalmente que es lo que trajo como consecuencia en que lógicamente el negocio no estaba en la intermediación de los seguros estaba en la intermediación de los reaseguros entonces en estas condiciones si estamos manejando sobre los 220 millones de dólares en primas al año evidentemente que por ahí había un hueco por donde se iba una alcantarilla por donde se iban toda la plata que se pagaba muchas veces por sobreprecio el propio estado entonces es un mercado que debió ser regulado con anticipación pero fue dañado adicionalmente más porque a la supervivencia de seguros que pertenecía a la supervivencia de bancos le pasaron a la supervivencia de compañías la supervivencia de bancos solamente maneja bancos ya no maneja seguros cuando lo lógico era que maneje las dos actividades y le mandaron a la supervivencia de compañías porque ahí estaba la señora Manzur pues la señora Manzur respondiendo a intereses particulares que lógicamente le permitía hacer cosas que no estaban siendo de manera adecuada en cuanto a su manejo entonces todo este enrollo que se dio durante los últimos 10 años permitió que llegue hasta la cabeza de la Seguro Sucre y ahí hemos tenido meses anteriores los problemas que vimos en los medios de comunicación que no es solamente de aquellos directivos de la compañía sino también toda esta forma como se fue estructurando en el mercado de seguros hasta el punto de que no sabemos realmente si hubo o no hubo sobreprecio porque no había competencia si solamente tenía la capacidad una compañía de hacer las cotizaciones era evidente de que no podíamos comparar si había o no otras ofertas más bajas en ese sentido entonces lo que está planteando Gustavo Novoa yo creo que es adecuado en el sentido de que es necesario hacer una revisión pero hagamos la revisión no solamente hagamos crítica a través de los medios de comunicación decimos que se hagan un montón de cosas y hasta la fecha no se pone no se hace nada permítame Gonzalo y Jorge esta falta de supervisión de las autoridades para que detecten oportunamente porque es el rol en ese tiempo antes de que se apruebe se reforme el código orgánico monetario y financiero estuvo a cargo del superintendente de bancos y seguros ustedes recordarán después de esa reforma de aquel año pasa al superintendente de compañía de seguros este cambio de administración llamémosle de supervisión porque tienen la obligación de supervisión de supervisión entonces aquí no cumplieron el rol para que todas las cosas se hagan de manera equitativa y transparente en todos los contratos de los seguros de los reaseguros etcétera etcétera para que nosotros no tengamos el tiempo de pedir dijo la superintendente a mí tenga la bondad de darme estas cuentitas quitándole naturalmente a la superintendencia otra algo así ¿qué dicen sus asesores? que tenía también un elemento en esa parte también contribuyo las compañías seguros por la emisión de las pólizas cobra el 3.5 al asegurado y esa cantidad significaba un financiamiento importante para la supervivencia de bancos cuando la señora Mansur representante de los disaías en la superintendencia de bancos originalmente en esa junta en la junta bancaria cuando le nombran superintendente de compañías dice yo necesito fondos para allá quiero primero que le trasladen la sede a Guayaquil segundo que le vuelvan cárcel porque no dejaron entrar a nadie más y se llevaron la plata lógicamente que era de ingresos originalmente para la supervivencia de bancos mire el juicio político que le iniciábamos de parte de la bancada nuestra a Cristian Cruz no prosperó porque el consejo de participación ciudadana se adelantó y lo destituyó por una serie de otras irregularidades también pero yo considero que debía haber respondido por este manejo un poco discrecional de seguro discrecional discrecional hay gente honorable indudablemente que como toda institución laboran cumpliendo su rol pero no así algunos personajes inclusive gerentes que no han dejado un buen precedente en seguro sucre una institución monopólica que ha tenido tráfico de influencias desde el propio secretario de la presidencia Eduardo Jugado y por lo cual se iniciaron varias reacciones legales así es y que está en proceso de investigación y usted está investigando el tema de las concesiones también estamos haciendo este trabajo oportunamente tendremos una información más concreta pero se va a atrasar a la sesión lamentablemente si yo tengo que ya despedirme pero le cuento de que usted es muy puntual asambleísta no son así sus otros compañeros puntualísimo yo siempre tengo 5 minutos para movilizarme pero le comento así rápidamente de que este trabajo pues un poco se suspendió porque fui nombrado parte de la comisión de la seguridad fronteriza y estamos elaborando la ley orgánica de seguridad pública y del estado en reemplazo a la ley orgánica que aprobó en el 2009 el expresidente de la república y creó la cenaín mire hemos descubierto que la cenaín hacía otras tareas menos en descubrir las organizaciones delictivas todo eso se está diluyendo un poco porque paralelamente con los terroristas paralelamente señor presidente envía otro código con 4 libros por iniciativa del señor ministro de defensa que está tratando en la comisión de soberanía entonces hay una división un poco dispersa de la normativa para unificar hoy se está unificando esa nueva ley lo grave lo grave está y le convoco a que haga una investigación muy agresiva en los cuadros militares y policiales en líneas de frontera recordará también que vinieron como donación más de 10 mil fusiles y después 25 mil yo tengo aquí le voy a hacer escuchar me van a disculpar no adelante hasta otro día asambleísta muchas gracias si en verdad ayer se mencionaba que la milicia colombiana economista rodríguez presidente de la comisión ciudadana anticorrupción está recopilando materiales que tienen que ver con lamentables protagonismos que está que han realizado en el curso de los últimos años cuadros militares incluso en provisión de armamento a la guerrilla colombiana está claro que nuestras latitudes que nuestro territorio ecuatoriano en línea de frontera en la parte esmeraldeña invadureña y de sucumbíos colindante con la frontera con Colombia ventajosamente en un 80 90% está libre de esos embríos vale la pena que ustedes debe ser complicadísimo entrar a ese campo a ese terreno pero Colombia sí sabe perfectamente el presidente Duque lo que más tiene es sembríos de sembríos de coca ¿no? se ve claramente la diferenciación en el famoso puente que le dejó haciendo el presidente Correa no sé a quién a los distribuidores precisamente de la droga para que no vengan solo por Tulcán como se acaba de comprobar acaban de 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 darse cuenta de que de Tulcán o sea de la provincia del Carchi de la línea de sucumbíos salían directamente los vuelos hasta Manaví y ayer indicaron en los noticieros que yo me permití ordenar que grabaran y que les pido que tengan la bondad de ofrecernos yo ya lo busco en el informe que me ha dejado el otro operador de la noche pero en todo caso que conoce la comisión de estos temas economista Jorge Rodríguez bueno vea realmente el tema es que primero hay que ratificar que en Ecuador no solamente está un cartel el cartel de los de Sinaloa hay cuatro carteles y hay yo diría cinco carteles está Sinaloa está el cartel de los Zetas el cartel de la familia Michoacana el cartel del Golfo y también el cartel de los soles porque el cartel de los soles tenía cierto tipo de vinculación con el presidente Correa aparte de lo de lo de Sinaloa que realmente permitía cierto tipo de transacciones con el sucre y con el dólar con el sucre con esa moneda que se fue creada moneda virtual para efectos de las negociaciones internacionales en Venezuela y lógicamente aquí hay temas de mayor profundidad estos carteles que están manejando cantidades superiores a la exportación de banano y camarón el Ecuador exporta droga en una cantidad del ciento y setenta y cinco por ciento de lo que exportamos como banano y camarón juntos o sea que si es que sumamos también dentro de las estadísticas fiscales cuánto es la exportación del Ecuador vamos a subir una cantidad que va a superar los dos mil quinientos millones de dólares solamente por exportación de droga el último encuentro que se hizo en días anteriores en España se destapó un contenedor habían mil millones de dólares solamente en en este tipo de exportaciones que se está haciendo a través del Ecuador lógicamente no se produce aquí se produce en Colombia y también se puede producir en el Perú pero lo que decimos es necesitamos también un poco de transparencia por ejemplo yo le pregunto a usted a usted Gonzalo usted tiene un documento mediante el cual nos digan que el Ministerio de Defensa ya verificó el estado de los fusiles que nos regaló China nos ha dicho ya que en qué están siendo utilizados esos fusiles están o no están siendo operativos qué tipo de munición utilizan en definitiva para qué nos sirven sabemos de eso los ecuatorianos pero porque es culpa nuestra pues porque no exigimos a las autoridades que nos digan qué pasó con ese tipo de asambleísta Carrión ustedes tienen también la palabra este momento respecto de este tipo de exigencias que está solicitando la Comisión de Ciudadanos Anticorrupción así es que como nos va oyendo en su vehículo ahí tiene una obligación especial que nos digan que nos digan cuánto mismo es lo que financió las FARC a la campaña de Correa porque no es solamente cuestión de decir sí aquí estuvieron cuatro cuatro grupos de carteles operando el tema de la droga sino también es que nos digan cuál fue la vinculación económica para el gobierno anterior que no es solamente lo que nos dicen y que aparecen en los medios de comunicación muchas veces en grabaciones que se encontraron tanto cuando cayó Reyes y también el mono Jojoy sino que nos digan también es cuánto adicional sirvió para efectos de financiar una campaña electoral de esa naturaleza ¿por qué salió la base de Manta? ¿por qué el Ecuador construyó este puente que usted está diciendo actualmente? ¿por qué en definitiva no hubo una lucha masiva de fuerzas armadas o de la policía en contra de este mal inmensamente grande que nos perjudica a todos los ecuatorianos con nuestros jóvenes fundamentalmente que tienen relación con la droga en resumen muchas cosas se dicen pero hasta la fecha no estamos pidiendo que nos verifiquen a través de las autoridades correspondientes y que tienen la obligación de decirnos qué pasó con cada una de esas cosas Milton Pérez es el periodista de Teleamazonas nuestro fraterno canal de televisión nacional está en Nueva York y estaba detallando todos los pormenores de la última parte en el juicio del Chapo Guzmán hay numerosas conexiones que nunca hemos sabido y que vale la pena que recordemos el informe de esta noche hoy fue la audiencia 36 en el juicio al Chapo Guzmán y presentó la defensa al único testigo habló solamente 30 minutos y la audiencia terminó en menos de una hora se resolvió los siguientes dos días serán claves después la fiscalía tendrá que presentar mañana los últimos argumentos y el jueves la defensa hará lo propio el viernes podría tener ya un veredicto el gran jurado así que esperamos que esto se resuelva en los próximos días nada más respecto a lo que pasa con el Ecuador desde noviembre desde noviembre se vino hablando de las relaciones del Chapo Guzmán el cartel de Sinaloa con el Ecuador hoy hablaremos un poco más de lo que fue esta conexión con militares corruptos ya se conoció el caso de Telmo Castro el capitán retirado del ejército que era según las declaraciones uno de los principales socios en el Ecuador pero hay más temas casos de militares que fueron sobornados para servir de soplones y militares que vendieron armas esto sobre todo ha sorprendido mucho a los periodistas que cubren el juicio al Chapo Guzmán como Ecuador pudo vender armas al cartel mexicano no el Ecuador militares corruptos del Ecuador veamos la nota el 13 de diciembre de 2018 el capitán en servicio pasivo del ejército Telmo Castro fue detenido en Guayaquil él había sido sentenciado a 13 años de prisión por narcotráfico el caso se reactivó porque días antes del narco cercano al Chapo Guzmán Jorge Cifuentes Villa hizo revelaciones en la corte de Nueva York en las que involucró a militares ecuatorianos con el cartel de Sinaloa el principal socio era Termo Castro de quien dijeron recibía 100 dólares por cada kilo de cocaína que lograba transportar lo hacía en camiones militares la primera vez que cayó el capitán Castro durante el operativo aniversario de 2009 fueron 8 toneladas de droga que el Chapo Guzmán perdió en Ecuador según los relatos Castro tenía el alias de El Capi o Carpintero y las ganancias que obtuvo fueron de alrededor de 600 mil dólares también se divulgó el nombre del sargento ecuatoriano Rodrigo Rigoberto Guamán apresado en 2009 quien era anexo con el narco pero no son los únicos casos en varias ocasiones los declarantes en el juicio han mencionado la existencia de una red de policías y militares que colaboraba con el cartel se entregó un soborno de 200 mil dólares a marinos ecuatorianos para que faciliten información sobre la ubicación de los barcos de la armada estadounidense y así puedan planificar los envíos y evitar ser detectados fue una de las revelaciones de Cifuentes Villa en el estrado y no es todo Alex Cifuentes Villa hermano de Jorge también miembro del cartel dijo que compraban armas en el Ecuador eran contactos militares los que facilitaban rifles de asalto explosivos C4 MGLs lanzagranadas múltiples para granadas de 30 milímetros y los poderosos lanzacohetes RPG 7 el cartel de Sinaloa había consolidado una sociedad importante con elementos de la fuerza pública ecuatoriana traficaban armas usaban vehículos oficiales para llevar alcaloide y eran soplones todo perfecto para operar sin mayores riesgos el cartel tenía bodegas para almacenamiento en Quito y Guayaquil y la zona costera era perfecta para los embarques esta periodista ha estado presente en todas las audiencias y escuchó de primera mano a los testigos y esta es la conclusión que saca de acuerdo a la información suministrada por los testigos ellos aclararon que el cartel no puede funcionar sin ese brazo de la corrupción y de acuerdo a lo que ellos dijeron es muy importante muy alto y se ha prestado no solamente policía o militares sino también fiscales en otra parte de los testimonios de Jorge Cifuentes se involucra al aeropuerto de Quito para sacar droga se habló de un oficial corrupto del aeropuerto que ofrecía facilitar el tráfico el cartel se dio cuenta que el funcionario mentía y no tenía forma de garantizar el negocio ya que no era un oficial del aeropuerto Cifuentes lo mandó a matar lo torturaron grabaron en video y se lo enviaron al Chapo Guzmán en la corte de Nueva York la defensa del Chapo seguramente no tendrá éxito debido al peso de todas las pruebas que se han presentado ¿qué va a pasar con el Chapo? veremos van a tener que esperar para ver ¿quién es? van a tener que esperar para ver ¿cuáles de las seis? 56 testigos que han incriminado al Chapo Guzmán la mayoría de ellos sus propios socios amigos y hombres de confianza ¿cuándo terminó? ¿cuándo terminó? mañana le seguiremos contando y hablaremos sobre la red de lavado de activos del cartel de Sinaloa hemos revisado y es gigante y claro también está el Ecuador mencionado con algunas empresas muchas de ellas son empresas fachadas empresas de papel y también la infiltración de la propia amante del Chapo Guzmán en nuestro país ya les contaremos y también claro detalles de la audiencia número 37 lo que usted decía justamente empresas de fachada y tenemos un gran trabajo Sebastián Corral el director de este importante medio Teleamazonas fraterno con nosotros ha hecho bien enviar a este inteligente periodista experimentado comunicador hasta New York y esta noche habrán informaciones mucho más relevantes en cuanto a la importancia de estos temas y la comisión creo que está en pie de seguimiento pero para que para terminar porque veo que ya estamos fuera de fuera de horario lo importante es que conformemos ya esta unidad especial de fiscales jueces y peritos anticorrupción y lavado de dinero esto está en marcha espero yo que con la nueva presidenta del consejo de la judicatura y con todo el consejo de la judicatura podamos ratificar lo que hicimos los últimos días de gobierno de Marcelo Merlo en el consejo de la judicatura en los próximos días les daremos un buen dato alrededor del tema este escogiendo ya por lo menos tres fiscales anticorrupción que eso será en el transcurso de los siguientes ocho o diez días el gobierno nacional envió ya un oficio al ministerio de finanzas salió del palacio de Carondelet solicitándole un presupuesto pequeñito es un millón y medio formando justamente para efectos de robustez a esta área vital en el tema de la lucha contra la corrupción pero que fundamentalmente tiene atrás también el tema del narcotráfico y el financiamiento de los grupos no solamente paramilitares sino también lo que les ha permitido al gobierno anterior tener ese vínculo por lo cual decimos el tema de la narcodemocracia buenos días Gonzalo gracias economista de todo corazón por todo lo que usted hace por este país señoras y señores democracia es noticia libre